Abran sus boletines, por favor, al mensaje y saquen sus lapiceros. Si usted es nuevo, dice, Pastor, ¿por qué nos da trabajo para hacer? Porque si no, se me duermen. Así que quiero que me ayuden, que sigan, que escriban. Y a la misma vez, quiero que tengan algo con que poder discutir más adelante. He notado que no es lo que yo digo que en verdad hace que alguien crezca. Es cuando toman lo que he dicho y después empiezan a hablar entre ustedes con lo que está de la Biblia. Ahí le encontramos cómo hacer esto. Y es en el hacer, cumplir la palabra, obedecer la palabra que crecemos. No en oírlo. Con oírlo, lo oímos. Salimos de aquí igual que entramos. Pero benditos son aquellos que no solamente lo oyen, sino que lo hacen. La semana pasada nosotros empezamos a hablar sobre este tema. ¿Qué es cristiano? Porque en el mundo en que estamos, la palabra cristiano ha perdido su sabor. Es como la sal que ya no da sabor. Es como sal que de nada sirve. Ahora, cualquier cosa es cristiano. Y le ponemos, bueno, esto es una película cristiana. ¿De qué es? No importa, pero dicen que es cristiano. Estamos hablando de que le hemos quitado la importancia y, por lo tanto, el vigor y el poder que venía, según vemos en la Biblia. Esta palabra solo aparece tres veces. Tres veces aparece como un sustantivo. Tres veces vemos que es algo que cuando la gente decía, estos son cristianos, estaban hablando a personas que en su vida normal, en su vida de cada día, no era que iban a la iglesia, no. Todo acerca de ellos era diferente de los demás. Vimos que el centro o el blanco del sermón del monte, que son Mateo 5, 6 y 7, es Mateo 5, 48, que nos dice, Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahí está una palabra que nos cuesta, ¿sí o no? ¿Cuál es la palabra? Perfecto. Uno dice, bueno, si tengo que ser perfecto, mejor mátenme para ya llegar a la perfección que voy a tener en el cielo, porque aquí no llego. Entonces, hace falta que definamos perfecto. Y nosotros la semana pasada establecimos una definición para lo que es ser perfecto. Y esto es, y escríbanlo por favor. El ser perfecto significa que amamos a todos, amamos a todos, en todo lugar, en toda circunstancia. Repito. Amamos a todos, en todo lugar, en toda circunstancia. Es interesante, cuando definimos la palabra perfecto de esta manera, es fácil que nosotros miremos, por ejemplo, al día de ayer, y nos preguntemos, con cada persona que yo me encontré, ¿les amé con todo lo que Dios me ha dado, sí o no? O aguanté un poquito. O dije, mmm, ellos no valen la pena. Y eso es lo que pasa muchas veces. Vemos a otros y nos damos a medias. Todo depende de cómo ellos nos tratan a nosotros. A veces amamos si es que nos aman. Pero así no es el amor de Dios. Él es perfecto. Él ama a todos, en todo lugar, en toda circunstancia. Y vimos la semana pasada que esto es justo la realidad de Dios Padre y de Jesús. Dios Padre lo vemos en la Biblia. Jesús lo vemos en la vida diaria. Hablamos la semana pasada que Dios es algo que no podemos ver, pero que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, en la vida de Él podemos ver cómo esto se lleva a cabo. Y vimos cómo muchas personas que se acercaban a Jesús, gente que otros en la sociedad se alejaban de ellos, pero Jesús no. Jesús decía, sí. Jesús se acercaba. Cuando venía el leproso y todos los demás se echaban diez pasos para atrás, Jesús se acercaba y no solo le dijo, sé sano, dice la Biblia que le puso la mano y le dijo, sé sano. Aquí hay alguien que no había sentido el calor humano por años y Jesús le amó como Él necesitaba ser amado, no solamente con la sanidad, sino con el toque. Y le tocó. Él amó. Él amó a todos. Él amó en todo lugar, aún colgado en la cruz. Él amó a los que estaban a su alrededor. Se preocupó por su madre y su discípulo y se la encargó a ella. Él perdonó a los que le habían hecho todo lo que le habían hecho. En toda circunstancia, Jesús amó. Y lo interesante de este pasaje en el sermón del monte es que este es el deseo de Dios para cada hijo de Dios. Y no solamente es el deseo de Dios, pero al desarrollar Mateo 5, 6 y 7 nos dice, si hacen esto, pueden amar a todos. Pueden amar a todos en todo lugar, en todas circunstancias. No nos da algo imposible. Nos da algo muy posible siempre y cuando sea con Él. Porque sin Él, nos dice Juan 15, 5, nada podemos hacer. Escriban esto, porque esto viene de nuestro amigo Bud McCord y me encanta esto. Dice, Toma amor perfecto para perfeccionar amor. Toma amor perfecto para perfeccionar amor. El amor perfecto de Jesús en nosotros perfecciona entonces nuestro amor. Ahora, seguimos con esto. Hoy empezamos a estudiar lo que llamamos las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas son ocho características de una vida bendecida por medio por medio del cual el amor de Jesús fluye hasta perfeccionar nuestro amor. Dice, Pastor, esa oración es larga. Yo sé. Por eso yo la tengo ahí para leerla. Las bienaventuranzas son ocho características de una vida bendecida. bendecida por medio del cual el amor de Jesús fluye hasta perfeccionar nuestro amor. Mateo el capítulo cinco empieza con estas palabras. Cuando Jesús vio a la multitud subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y Él comenzó a enseñarles diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alegrense porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Cuando empecé a pastorear tenía 23 años y encontré una serie de libritos en castellano que eran fenomenales y he aprendido desde toda la Biblia y este autor al llegar a este pasaje dijo algo que se me ha pegado desde ese tiempo hasta ahora y quiero compartirlo. Dice Jesús no pronunció las bienaventuranzas en griego sino en arameo que era la clase de hebreo que los judíos hablaban en aquella época. En arameo y hebreo hay una expresión muy corriente que es una especie de interjección que dice que significa que feliz es. Esta expresión es muy común en el antiguo testamento por ejemplo el salmo uno comienza con esa expresión y quiere decir literalmente que feliz el hombre que no han dado acompañado ni ha obedecido el consejo de los malvados. esta es la misma forma que Jesús se utiliza en las bienaventuranzas las bienaventuranzas no son simplemente afirmaciones son exclamaciones enfáticas que feliz es el pobre en espíritu esto es muy importante porque significa que las bienaventuranzas no son piadosas exclamaciones de esperanza en lo que podría llegar a ser no son profecías brillantes con un halo de gloria futura en algún cielo distante son exclamaciones de alegría por algo que ya es que ya existe son felicitaciones la bienaventuranza que recibe el cristiano no es una bienaventuranza propuesta para un estado futuro de gloria celestial sino algo que ya existe aquí y ahora no es algo que el cristiano recibirá sino algo que ya ha recibido ciertamente logrará la plenitud de cada don cuando pueda gozarlo en la presencia plena de Dios pero mientras tanto cada don es algo que ya aquí y ahora se puede disfrutar las bienaventuranzas en efecto dicen que felicidad es ser cristiano que gozo seguirlo a Cristo que alegría conocerle a Jesús como maestro salvador y señor la forma misma de las bienaventuranzas nos indican que son exclamaciones de gozosa sorpresa y radiante felicidad por la realidad de la vida cristiana una pregunta ¿por qué tantos que dicen ser tan cristianos parece que chupan limones todo el tiempo? uno lo ve vive en sus vidas tristes ¿cómo estás bien? ¿qué te pasa? nada soy cristiano eso no anima a nadie a hacerse cristiano eso no le dice a nadie mira aquí hay no no aquí Jesús dice yo quiero que ustedes sepan que la vida siguiéndome a mí es la mejor vida que hay lo mejor que hay lo mejor de este mundo y lo mejor del próximo mundo es para los que seguimos a Cristo así que empecemos desde un principio a cambiar la mentalidad de ay miren lo que me va a decir que tengo que hacer no 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 esta es la mejor vida que hay así que con una sonrisa entramos aquí la primera palabra es bienaventurado wow tremenda palabra en español casi no cabe es interesante en griego es la palabra macarios y la palabra macarios es muy interesante los griegos cuando hablaban de la isla de chipre le llamaban gemacaria o la isla feliz porque creyeron que nadie necesitaba dejar la isla para vivir una vida plena y feliz es como puerto rico ellos dicen pero igual estamos aquí yo sé pero hablan de todos los que viven vienen de cualquier isla son iguales son lo mejor de la isla no importa de donde son y hay oh no en mi isla todo todo es perfecto en mi isla pero así hablaban ellos de chipre dice que feliz decían macarios esto es dice macarios describe un gozo autosuficiente que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida ahora paren aquí si alguien viene a usted le pregunta como te va la vida algunos días usted le va a decir bien y otros decían pero saben algo si nuestra vida es cristo nunca debe ser por qué una persona bienaventurada no depende de las circunstancias externas para determinar el gozo de su vida si mi vida es cristo y me dicen cómo estás yo digo bien me duele algo pero estoy bien estoy viejo pero estoy bien no por mis circunstancias sino por quien es el centro de mi vida y aquí en las bienaventuranzas está hablándonos del centro de nuestra vida y cuando el centro de la vida es lo que debe ser entonces la circunferencia de nuestra vida es otra cosa pero si está mal en el centro olvídese que de ahí para afuera está mal él está diciendo bienaventurados bienaventurados no importa quién asume la presidencia o quién gana qué o qué partido fue no no importa porque es un gozo autosuficiente que no es afectado por las diferentes circunstancias de la vida ¿ha conocido a alguien así? hay pocos seamos honestos la mayoría de nosotros subimos o bajamos de acuerdo a las circunstancias y hasta a veces lo usamos bueno estoy bien bajo las circunstancias bueno salga de debajo de las circunstancias no 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 aquí nos presenta algo y dice no aquí hay algo Jesús dice estas personas no dependen de las circunstancias para determinar cómo van ahora una última cosa las bienaventuranzas describe este gozo y es para aquellos que viven una vida muy diferente a lo normal no estamos hablando de que esto lo viven todos no no la manera de vida que se va a describir en estos próximos versículos no es algo que el mundo en general y estoy todos estamos en el mundo que en el mundo en que vivimos van a decir así así es la mejor vida no tenemos otras ideas tenemos otra mentalidad tenemos otras metas pero Jesús dice yo soy el autor de la vida y quiero decirles cómo es mejor entonces si vivimos las bienaventuranzas nuestra vida va a ser contracultural usted va a ser diferente a los demás que le rodean no porque usted es raro sencillamente porque usted desde adentro tiene algo está siguiendo un patrón de vida que es completamente diferente al patrón que todos los demás están viviendo y empieza con estas palabras bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos ahí empieza bienaventurados los pobres en espíritu nosotros nos abrimos a dios a dios cuando nos vaciamos no vacianos vaciamos completamente del yo usted no puede ser primero y dios primero también no puede nosotros si queremos estar abierto a todo lo que él tiene lo primero que tenemos que dejar a un lado es el yo el yo yo no sé pero dios tú sí sabes yo no soy señor pero tú sí eres yo no tengo pero señor tú sí tienes yo no puedo pero señor tú puedes y seamos muy honestos bien bien honestos esto es muy difícil para nosotros todo en esta vida nos dice tú eres lo más importante que tú vive tu vida tú vive tu sueño tú 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 parecemos bailarinas con nuestro tú tú y lo primero que dice jesús los que dejan el yo a un lado y ponen a dios ellos ellos es el reino un autor usó la frase el cero sagrado tenemos que empezar del cero sagrado y después dejar que dios nos ame a la perfección cuando adán y eva fueron creados están en el huerto de edén que habían hecho nada que habían logrado nada comían de lo que ellos hacían no dónde estaba su valor de qué servían eran creación de dios y todo lo que necesitaban era dios dios no sabemos cuánto tiempo estaban en el huerto pero una cosa les aseguro todos los días que estaban en el huerto empezaban de cero cada día y recibían nomás de dios todo lo que necesitaban para ese día nosotros a veces leemos la oración que el señor nos dio danos hoy el pan de cada día si o no pero nosotros queremos tener ya el pan de mañana si o no queremos ir guardando pan por si acaso queremos siempre tener en el banco un poquito más queremos tener en la refrigeradora por si acaso aunque sea para un huracán tres días de comida que sinceramente para muchos son tres meses de comida queremos siempre no es danos hoy el pan nosotros queremos el pan de pasado mañana y de aquí a un mes pero cada día es un día nuevo y cada día para los que en verdad quieren lo bienaventurado que el dios da es cada día hay que empezar de cero dijo un autor a john stott dice el ser pobres en espíritu es reconocer nuestra pobreza espiritual nuestra bancarrota ahí está la palabra nuestra bancarrota espiritual ante dios cuando uno se declara en bancarrota que dice no hay manera alguna de que yo pueda con todo lo que tengo ya está eso es bancarrota y es increíble cuánta gente está dispuesta a declararse en bancarrota monetaria pero pero que nunca están dispuestos a declararse en bancarrota espiritual a veces vemos a alguien que no tiene nada que no tiene nada y uno dice bienaventurados los pobres no 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 son los pobres son los pobres en espíritu porque a veces ese pobre uno le dice algo yo tengo mi orgullo yo tengo mi 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 que significa el yo todavía está bien ahí muchas veces nosotros empezamos el día como diciéndole a Dios Dios me desperté hoy en que te puedo ayudar como si a Dios le faltara lo que nosotros tenemos como como el que entró y dijo Señor felizmente no soy como ese sinvergüenza yo estoy aquí yo 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 he hecho todo yo soy tan bueno yo he seguido la ley mira que bueno soy si usted se levanta la mañana pensando que usted es un regalo al mundo usted no está en bancarrota espiritual todavía cada mañana cada mañana cada día debemos levantarnos y reconocer que Señor sin ti no soy nada yo no tengo nada nada para ofrecerte nada estoy aquí sencillamente porque quiero de ti escuchen estas palabras por favor bendito y feliz es el hombre que ha tomado conciencia de su total destitución y que ha colocado su confianza en Dios si alguien se hace consciente de su total destitución y pone toda su confianza en Dios entran en su vida dos elementos que son las caras opuestas de una misma realidad en primer lugar muchas cosas le resultarán indiferentes porque sabrá que no puede recibir felicidad ni seguridad de las cosas por el otro lado en segundo lugar sentirá que Dios es verdaderamente lo único que en el fondo le importa porque sabrá que Dios es el único que puede ofrecerle ayuda esperanza y fortaleza el pobre en espíritu es el hombre que se ha dado cuenta que las cosas no significan nada y que Dios lo significa todo se acuerdan ese ese día en la vida de Job cuando en un día todo lo que tenía se le fue menos la esposa Satanás la dejó ahí pero eso es otra historia es verdad lean su Biblia lean su Biblia aquí está pierde todo su ganado pierde todos sus hijos pierden todo lo que tiene y que dice Dios da y Dios quita bendito sea el nombre de Dios imagínense imagínense eso eso es un hombre bien aventurado porque si hablamos de las circunstancias wow lo perdiste todo ay si Dios ya no me quiere si que malo es Dios ay no se que hacer no Dios da y Dios quita bendito el nombre bendito el nombre versículo 4 bien aventurados los que lloran yo tengo una esposa bien aventurada quiero que sepan pero pero no es solamente que lloran por cualquier cosa dice bien aventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación aquí nos está hablando de que nosotros debemos llorar por el pecado que nos rodea por el pecado que nos rodea se acuerdan de Jesús una vez que estuvo parece en un monte y mirando abajo y dijo ay Jerusalén Jerusalén ustedes que matan a los profetas como hubiera querido que estaba haciendo él estaba llorando por el pecado de otros en el salmo 119 hay una sección que empieza en el versículo 129 salmo 119 empezando el 129 dice tus testimonios son admirables por eso son el tesoro de mi alma la enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende grandes son mi sed y mis ansias por recibir y entender tus mandamientos mírame y ten misericordia de mí como la tienes con quienes te aman ordena mis pasos con tu palabra para que el pecado no me domine protégeme de los hombres violentos porque deseo obedecer tus mandamientos alumbra con tu presencia a este siervo tuyo y enséñame tus estatutos si no está en el versículo 136 de mis ojos brota el llanto a mares porque hay gente que no obedece tu ley dice estoy que lloro no a cántaros a mares por la gente que no obedece que no te siguen que no hacen lo que es debido que está diciendo yo lloro por el pecado de otros déme hacerle una pregunta que hace usted más llorar o quejarse de las cosas que no van bien llora usted por el hecho de que miles de millones de criaturas los matan cada año por medio del aborto no yo me quejo yo digo esto pero aquí nos dice bienaventurados los que lloran no dice bienaventurados los que hacen bulla bienaventurados los que hacen mucho escándalo bienaventurados los que protestan dice bienaventurados los que lloran cuánto más podríamos lograr en este mundo si pasásemos más tiempo llorando ante la presencia de Dios por el mal que nos rodea que sencillamente subiéndonos a Facebook a Snapchat o otro y quejándonos de las cosas que van mal dice bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación pero debemos llorar no solamente por el pecado de los que nos rodean sino por nuestro propio pecado John dijo nosotros los evangélicos al hacer mucho énfasis en la gracia a veces descuidamos el pecado no hay suficiente llanto por el pecado en nuestro medio no quiero ofenderles así que si se ofenden fue sin querer ok porque nos quejamos de que no permiten oración en las escuelas si ni oramos mucho en la iglesia por por qué queremos que 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 en un sistema educativo que no es de dios que que tenemos que imponer pueden orar déjenme decirles siempre va a haber mientras hayan exámenes van a haber oraciones tengan eso por seguro pero yo le aseguro que nosotros si nosotros hiciésemos aquí vamos a protestar que que queremos que hombres vengan y vamos a protestar de que no hay oración en las escuelas todos los hombres que me apoyen vamos y se forma un grupo de hombres hacer una protesta y cuando decimos el miércoles a las cinco y media de la mañana nos reunimos un grupo de hombres y lo hemos hecho por 14 años y ahí están los nueve gallos de siempre y estamos ahí estamos orando y hemos orado por 14 años porque estamos más dispuestos a protestar que ahora pasos cinco y media es muy temprano o yo entiendo cuántos aquí les gusta la pesca levanten la mano y a qué hora salen a pescar y todos los que aman golf cuándo es la mejor hora siete de la mañana antes que empiece el calor del día y para llegar al golf a las siete de la mañana que hay que hacer hay que levantarse a las cinco hay que comer bien la energía uno tiene que llegar bien vestido ya todo listo pum a las siete ping aunque a veces hay tanta niebla que uno no ve donde va la pelota no importa uno se imagina lo mejor y va nomás allá y pone otra qué interesante qué interesante necesitamos llorar por nuestro propio pecado dice que ellos recibirán consolación cuando nosotros lloramos por estas cosas Dios cambia nuestro lamento en consuelo y transforma nuestras lágrimas en compasión cuando usted ora suficiente por el pecado de otra persona y usted en verdad llora y va ante Dios llega a un punto que uno llega a tener compasión por ellos y va y trata de ayudarles a ellos no no quiero que salgan de aquí pensando que yo estoy a favor del aborto por favor no hagan eso pero pero nos quejamos de las personas que tienen un aborto pero nada hacemos para ayudarlas a no tener que hacerlo ve hay una diferencia las personas que están en los ministerios que más tienen que ver con muchas de las cosas difíciles de la vida bien sea que drogadictos quienes están en eso son los que han estado y han orado y han llorado por esa persona y dios toma su vida y la vuelve en compasión por ellos pero no vino así solito hubieron muchas lágrimas hubo mucho dolor y nosotros tenemos que entender que si nosotros en verdad lloramos por las cosas que están mal dios va a decir te voy a ayudar a que tú seas la solución de esto bienaventurados dice el versículo 5 los mansos porque ellos heredarán la tierra y aquí alguien dice oh padre hay un instante mansos son mensos mansos no 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 aquí en esta vida hay que hay que luchar aquí en esta vida hay que darle igual ellos te dan tú le das si o no así nos crearon así todo nadie pregúntele a cualquier hombre aquí quien quiere crear a un hijo manso y dice no 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 después le pegan después le hacen no no aquí en esta vida hay que pero acuérdense quien está hablando aquí este es Jesús y él dice bienaventurados los mansos ahora entendamos lo que es mansedumbre la mansedumbre es poder bajo control poder bajo control Jesús era el hombre más manso que usted va a conocer pero cuando él necesitaba hacerlo un hombre con un látigo entró a un pulguero religioso y botó todas las mesas y botó todas las cosas todos los animales él literalmente cerró el pulguero que había en el templo el uno pero pero se le venía nadie se le vino encima porque él era manso pero no era débil nunca confundan mansedumbre con debilidad este mundo fue creado para responder al poder de la humildad y la mansedumbre vemos esto en el ejemplo de jesús cuando él estaba ante pilato cuando usted lee esa historia muy bien se da cuenta pilato le tenía miedo a jesús y que hacía jesús golpeado hecho y le dice como te atreves a no responderme no sabes quien soy y jesús le dice tú no tendrías ninguna autoridad si no fuera dado por mi padre ay como me salgo de esta no quiero quedar mal con él pero al final prefirió hacer y no quedar mal con la muchedumbre y le costó todo él dice eres tú el rey de los judíos tú lo dices dice pero si si yo fuera si mi reino fuera de este mundo te aseguro que todos los míos vendrían y acabarían contigo lo interesante cuando uno sigue viendo la historia el reino de jesús conquistó al reino de pilato jesús ganó el imperio romano desapareció porque por la influencia por por las cosas que hicieron los cristianos ahí acabó todo bienaventurados bienaventurados los mansos porque ellos que heredarán versículo 6 y con este terminamos hoy aquí a la mitad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados cuando uno empieza y deja a un lado su yo y empieza de cero empieza a ver el mundo como Dios lo ve y lo primero que se da cuenta es el pecado y empieza a tener llanto sobre el pecado a su alrededor y su pecado propio cuando esto sigue adelante se da cuenta que tengo que ser manso yo no tengo con que levantar la cara y decirle al mundo mírame a mí porque porque yo nada tengo que ver con quien Dios me ha hecho todo es Dios así que con humildad y con mansedumbre me enfrento a cada día y vivo cada día pero empiezo a notar empiezo a notar a mi alrededor que las cosas no están bien empiezo a notar que hay cosas que no son justas y nosotros llegamos a un punto que este fluir nos lleva a ser personas que desean que anhelan que la justicia de Dios reine en cada situación una pregunta no quisiera usted que que lo que Dios quiere se cumpla cree usted que es justo todas las cosas que vemos a nuestro alrededor estoy hablando desde a la vuelta de esta cuadra a la vuelta al mundo hay tantas cosas que uno dice pastores pero esto no está bien yo sé que no está bien como sabía eso antes vivíamos y a veces ni se da cuenta pero ahora estamos viendo las cosas diferentes la justicia de Dios queremos que la justicia de Dios reine queremos que lo malo se haga bien hace unos instantes sentí algo en el bolsillo con mi teléfono y miré y lo primero que vi es ataques químicos contra cantidad de gente en Siria ay que rabia da eso uno quiere justicia eso no está bien y así debe ser queremos que lo malo se haga bien hecho anhelamos que como decimos en la oración venga tu reino que queremos que sea en la tierra como es en el cielo eso es lo que queremos que queremos que las cosas se hagan bien no es justo todas estas injusticias y a veces veo que gente se exaspera porque dicen pero pastor pero esto no es justo lo que vemos aquí no está bien y me enoja y quiero hacer y quiero cálmese cálmese un poquito Oswald Chambers dijo esto muy muy interesante próximo próximo seremos saciados cuando nos damos cuenta que la justicia está en nosotros en la presencia de Jesús en nosotros Oswald Chambers lo puso de esta manera dice nunca espere justicia en este mundo pero nunca deje de hacer justicia justicia vive en cada uno de los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador Jesús es el único justo Él está aquí la justicia mora en nosotros ahora haga justicia cada vez que tiene la oportunidad y vea cómo el mundo va cambiando no hay nada que yo puedo hacer aquí acerca de la situación en Siria allá pero si hay alguna injusticia enfrente de mí yo sí puedo hacer algo al respecto con mansedumbre con llanto reconociendo que no soy yo que es Dios en mí dejando que Él me instruya en qué en cómo hacerlo bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia ellos serán saciados una vez más John Stott en su libro está en inglés así que yo lo tengo en español mirando hacia hacia atrás podemos ver que las primeras cuatro bienaventuranzas nos revelan una progresión espiritual de implacable lógica cada paso conduce a la próxima y presupone la anterior para empezar tenemos que ser pobres en espíritu reconociendo nuestra dependencia total y bancarrota espiritual total ante Dios siguiendo tenemos que llorar debido a la causa de ello los pecados y nuestros pecados también la corrupción de nuestra naturaleza caída y el reinado del pecado y la muerte en todo el mundo tercero tenemos que ser mansos humildes y tiernos con otros permitiendo que nuestra pobreza de espíritu admitida y lamentada condicione nuestro comportamiento hacia ellos y delante de Dios también y cuarto debemos tener hambre y sed de justicia porque de qué sirve si confesamos y lamentamos nuestro pecado si reconocemos la verdad acerca de nosotros mismos delante de Dios y los hombres si todo queda en eso no más la confesión de pecado tiene que llevarnos a tener un hambre y una sed de justicia un autor dijo esto Jesús nos pide lo único que nosotros poseemos que es nosotros mismos no voy a terminar la parte de ahí abajo por ahora no lo guarden ténganlo ahí a un lado pero quiero hacer algo porque a veces me parece que avanzamos mucho y se nos olvida el primer paso que tenemos que dar Jesús dijo en Mateo el capítulo 16 y el versículo 25 todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por mi causa la hallará le pregunte a leer si Jesús estuviera delante de usted y le preguntara eres pobre en espíritu acuérdese él sabe todo él sabe todo podría usted decirle si o tendría que admitir no todo todo lo que nosotros queremos de una vida bienaventurada empieza con esto tenemos que ser pobres en espíritu yo quiero que tengamos la invitación antes de terminar yo sé que eso no se acostumbra pero yo puedo quiero que paremos un instante quiero que usted mismo se examine y que se pregunte en qué estoy dependiendo en mí o en Dios en mi fuerza en mi inteligencia en mi 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 o he llegado al punto que puedo admitir que sin él nada soy vamos a dar un tiempo para orar y si usted durante este tiempo quiere venir aquí adelante y creo que a veces ayuda porque pasamos adelante no para que otros vean porque se supone que nadie esté mirando sino para venir aquí y decir señor aquí te dejo mi yo porque quiero solo solo lo que viene de ti si eso es lo que usted quiere hacer mientras que tocamos esta música yo le suplico que pase y al final vamos a orar acéptame como ofrenda de amor como sacrificio agradable un grato perfume yo quiero ser señor acéptame como ofrenda de amor como sacrificio agradable grato perfume como sacrificio agradable No, no, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Al como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Señor, acéptame, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable con dos. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aceptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable con dos. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer, más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Aceptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable con dos. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, sin nada que ofrecer, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Yo quiero ser, Señor, sin nada que ofrecer, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Grato perfume, yo quiero ser, Señor, sin nada que ofrecer, más que el corazón, me rindo todo a ti. Grato perfume, yo quiero ser, más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, yo quiero ser, Señor. Señor, que para vivir la vida bienaventurada que tú nos ofreces, tiene que empezar de cero, cero de nosotros y todo de ti. Señor, tú eres la vida, tú eres la vida abundante, tú eres la vida eterna. Y cuando nosotros salimos de por medio y te ponemos a ti en el trono de nuestra vida, tú puedes lograr todo esto en nosotros y a través de nosotros. Contigo, contigo, podemos amar a todos, en todo lugar, en toda circunstancia. Y Señor, Señor, te pido, que nos ayudes a empezar cada día de esta manera, cada día de cero, para que tú entonces puedas al máximo vivir en nosotros y a través de nosotros. Y lo pido todo en tu santo nombre. Amén. Amén. Gracias. Gracias.